¿Qué es este impulso que nos dan con la donación de 500 arbolitos? Esta zona la va a venir a oxigenar, hemos visto como poco a poquito ha habido muchas devastaciones en las diferentes zonas, en las manchas urbanas sobre todo y el día de hoy pues le podemos dar un aprovechamiento máximo con la siembra de estos 500 arbolitos que van a venir también pues a enverdecer sobre toda esta zona, oxigenarla y eso es un mensaje que estamos mandando a la sociedad de Tampico que debemos de preservar siempre la fauna, la flora y sobre todo pues para que Tampico siga brillando como lo hemos estado manteniendo el día de hoy y esto pues es algo ya cultural, educacional que debemos de transmitir.